¡Adiós! Todos ven eso Ciudad de México Nos vemos esta noche Aquí en la Plaza Condesta No se lo pueden perder Cornelio Bebe Sinastía Y mi amigo Jonathan Sánchez Puro Gerencia 360 ¡Ánimo! Me tentó cabrón No me dejé curar parado A las clases nunca entraba La neta no me gustó Por la barra de atrás brincaba En la pinteada